Que explique toda la información que tiene respecto a estas relaciones de Junts con Putin. Ya no estamos discutiendo eso, ya estamos en una siguiente pantalla. Ya estamos discutiendo a quién va a amnistiar usted. Pero algo encontrará, porque es un profesional de esto, para hacer lo que tenga que hacer y pasar y seguir adelante. ¿Pablo Iglesias es bachista? No me lo puedo creer. No me cabe ninguna duda, pero bueno. No, no, pero ¿cómo? ¿Y su mujer ministra de Igualdad? La calle Romeca. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. En cualquier caso, ya lo saben, saben de nuestro agradecimiento por que estén ustedes ahí, por que compartan un poquito, mucho, todo, lo que sea. Por que compartan este espacio dedicado al debate, a la reflexión, a comentar todo aquello que ha dado de sí la actualidad desde una perspectiva un poquitín más distante. De la que lo tratan los medios. Gracias, de verdad, por estar ahí, por sintonizar este episodio de La Plaza. Gracias también por sus comentarios. La mayoría de los comentarios positivos, certeros, algunos muy críticos, pues ya está bien, y otros, en cambio, pues más generosos con nuestro trabajo. Gracias, en cualquier caso, también por darle al me gusta, y gracias por suscribirse y hacer crecer esta comunidad de amigos del debate, amigos de la tertulia, en sentido positivo, que es como nosotros entendemos, hemos entendido siempre, desde el año 93, aunque alguno de ustedes no hubieran nacido, lo hemos entendido así, La Plaza. Un espacio de debate, de tertulia, de confrontación positiva de ideas, estemos o no estemos de acuerdo, lo estén ustedes o no lo estén de ustedes, sobre la actualidad, muy enfocado fundamentalmente al área de la política, de la economía, etc. Esta semana, la agenda política la han protagonizado los agricultores. Y, lamentablemente, hemos vuelto a tener detalles que ya no se van o no se van a ir durante un tiempo de la cortedad política de miras del autismo casi de una buena parte de la clase política, que al menos la que está en el gobierno, que es la que uno espera que dé algunas soluciones. O que al menos, si no las tiene, se arremangue para trabajar con los protagonistas de las protestas y ver en qué términos, en qué condiciones se puede avanzar hacia superar una situación que, piensen ustedes lo que piensen, se ha reflejado o ha reflejado un profundo malestar en una buena parte de los agricultores españoles. Podremos estar de acuerdo con lo que piden, no estar de acuerdo. Podremos encontrar, estar de acuerdo en todo o en parte. Pero lo que sí que parece ser, por el tamaño, por la dimensión que ha adquirido la protesta, una protesta que, además, explota al margen, si no estoy equivocado, de las principales organizaciones agrarias que después se suman, lo que no podemos ignorar, lo que parece obvio, es que existía en el campo, en la agricultura española, un profundo malestar que estas protestas y ese tamaño, esa movilización, inmediatamente refleja. En España, también en Francia, creo que en Alemania, hubo un conato, no sé si finalmente llegó algo o no en Portugal, aunque el tamaño es diferente, y buena parte de Europa. Existe un descontento. Frente a eso, ¿cuál ha sido la respuesta casi automática? Estos son movilizaciones promovidas por Vox, o deje Vox de promover o de utilizar los problemas del campo. Mire usted, vamos a ver. Utilizarlo, intentan utilizar todos, todos utilizamos. Si lo que defiende Vox coincide con lo que están protestando los agricultores, pues yo creo que tiene alguien un problema que no es Vox. A lo mejor es que Vox ha sabido recoger ese clamor, esas inquietudes de los agricultores en España. En cualquier caso, así no se soluciona el problema. Coincidan con Vox, con la Santa Sede, o coincidan con el Atlético de Madrid. Etiquetar con una etiqueta política a la defensiva cuando se estalla unas reivindicaciones, unas protestas como las que han estallado en España, desde luego no soluciona absolutamente nada. Pueden quedarse contentos, los que la han inventado, pero no soluciona nada. La única forma de solucionar las cosas es, primero intentando diagnosticar correctamente cuál es la situación, qué es lo que pasa. Para eso sería de ayuda también que se interlocutara con los afectados y a partir de aquí intentando ver qué se puede hacer, qué no, qué quizás se puede hacer de aquí a unos cuantos años, qué se puede hacer en el marco de la política española, en el marco de la política europea, o si no se está de acuerdo en nada, pues simplemente convenciéndoles a ellos y a otras personas que hoy por hoy aún no están en estas manifestaciones de que lo que se exige es descabellado o es irrealizable o lo que sea. Pero hablando, hablando, escuchando y con voluntad de arremangarse y de solucionar los problemas. Con etiquetas, yo creo que no se soluciona nada. Pero en fin, una semana movidita también, sobre todo con lo que ha llegado del Parlamento Europeo, con esa condena y esa petición al Estado español y a otros estados, a todos los estados, para que investiguen a fondo, sin escapismos, las posibles relaciones que puedan tener algunos de sus movimientos o de sus fuerzas políticas con el régimen de Putin, con lo que habla aquí en España, pues tiene unas lecturas muy claras y muy evidentes. Y algunas cosas más que seguro que nos sacaremos de los bolsillos para esta tertulia de la plaza. Les presento hoy a nuestros invitados, ya los conocen ustedes y de algunos se acordarán, aunque no se les había dado, que es Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Y Ismael García Villarejo. Hola a todos. Hola. No está con nosotros hoy Bernat García, que está atendiendo a necesidades más inmediatas y seguramente mucho más hermosas, como es el nacimiento de un segundo hijo. Desde aquí nuestras felicitaciones y nuestro cariño, que se dedica a lo que tiene que hacer ahora. Ya volverá a la plaza. ¿Empezamos? ¿Os parece? Sí. Pues venga. Vamos a empezar. Agricultores. Alejandro. Pues está cometiendo un grave error el gobierno en simplificarlo todo a una cuestión ideológica y a lo de siempre. El que protesta, el que está en contra mí, ya pasa la lista de facha, ya pasa la lista de la ultraderecha y no se dedica a ir al fondo del problema que está provocando todo esto. Y ha perdido Sánchez una gran oportunidad porque mientras se producían estas movilizaciones que siguen pendientes, estaba en Mauritania con Ursula von der Leyen y, bueno, podían desde allí haber enviado un mensaje de cara a frenar estas protestas y de compromiso como el que ha alcanzado con Macron, con el presidente francés, porque no hay que olvidar que las revueltas comenzaron en Francia y el presidente francés la ha desactivado después de una reunión con von der Leyen. Entonces, ¿por qué Sánchez, que ha coincidido esta semana allí con ella, no ha aprovechado para avanzar, para recargar ese compromiso alcanzado también con Macron, que lógicamente se va a trasladar a los agricultores españoles y para dar paso en ese sentido? Pero no, ¿cuál es el mensaje que envía al resto del gobierno? Bueno, pues el de poner en duda las protestas porque están vinculadas a una... Deslegitimarlas. Deslegitimarlas, efectivamente. Esas protestas, todo en base a una ideología y la verdad es que esto ya cansa. Ya es que habría que hablar también con la Real Academia que cambiara el término de ultraderecha o de facha y que digan que es toda persona que critica la política de Pedro Sánchez. Porque al final están convirtiendo en eso y me parece que no es el camino, que es un error tremendo, que no han sabido captar la sensibilidad del campo que creo que el resto de la sociedad española sí lo ha visto claro, que está en una situación límite y ellos pues en vez de trabajar en arreglar este problema pues se dedican a eso y prolongan en Europa que no va a haber un pleno que va a asistir hasta el 26 de febrero. Pero bueno, está en una situación de emergencia y podíais provocar, y más aprovechando esta reunión con ella en Mauritania, oye, anticipar y cambiar todos los plazos porque no podemos estar tres semanas esperando a que se reúnen a ver qué van a decidir, ¿no? Irmán. Lo de Mauritania, fíjate, era para anunciar justo lo contrario de lo que piden los agricultores españoles, no unas ayudas de 200 millones de euros para Mauritania para inversiones en hidrógeno. En hidrógeno. Creo que merece la pena detenernos un ratito en el origen de la causa porque no es nuevo. Pero un ratito corto, ¿eh? Sí, sí, lo prometo, porque si no me volvéis a echar cinco meses más del programa. Mira, todo esto empieza en Alemania, si os acordáis, en verano ya había líos allí, lo que pasa es que los alemanes son bastante más educados que los franceses, y los grandes latifundistas del país protestaron, bueno, o intentaron armar una protesta para arrancar compromisos de última hora a la Comisión Europea, que como sabéis ya está en tiempo de descuento, hay elecciones en nada. Creo que es en junio, ¿no? Junio, junio. Esto estuvo allí enquistado durante meses, acaba propagándose a Francia. En Francia, cuando llegan a Francia, sí que es verdad que salta a los medios de comunicación por los métodos salvajes que tienen los agricultores franceses. El sentido de las protestas es radicalmente distinto. En esencia, los alemanes lo que piden es que se proteja y se garantice sus rentas, tal y como estaban construidas hasta ahora. Es decir, ellos están fuertemente subvencionados por mantener superficie forestal y de barbecho, que lo que hace es capturar carbono, entroncándose con los objetivos verdes de la Agenda 2030 de la propia Comisión Europea, y es lo que están pagando. Los alemanes querían garantizarse eso, porque también es verdad que la próxima comisión difícilmente va a salir como la actual. Sí que es verdad que habrá un dominio del Partido Popular, pero no tendrá esas influencias que tiene ahora, pues se prevé que crezca, por lo tanto no habrá más influencias de los verdes y estas cuestiones. Así que esperaban garantizarse eso. Cuando llega a Francia, cambia la situación y las protestas entran ya en lo que llamamos proteccionismo, incluso en reivindicaciones que van contra la propia esencia de la Unión Europea. Los franceses al final no solo piden proteccionismo de todo lo que llega de fuera de la Unión Europea, sino proteccionismo ante los propios socios de la Unión Europea, Lease, Italia y España. Y en España tenemos una situación muy poliédrica. Nada tiene que ver con Alemania, porque aquí, al contrario de la casa, por ejemplo, de Alba, hay muy poco latifundista, solo el 3% de la superficie está en manos de latifundistas, todos los demás son minifundistas. Y tienen aquí reivindicaciones de todos los niveles, desde que se saque al lobo de la lista de especies protegidas para no sentirse amenazados en el tema de la ganadería, hasta cuestión de precios, de encarecimiento de materias, pero esencialmente podríamos resumirlas en tres grandes peticiones, que es más proteccionismo, más subvención, pero una subvención entendida de una manera distinta a la que está funcionando el parque, que es decir, lo que quieren es que se le pague por anticipado y a fondo perdido. Y evidentemente también entramos con una cuestión de precios ahí. Pero claro, todo esto es difícil de solucionar, solo por la parte del gobierno. España tiene un grave problema, que es que no tienen mercados organizados de agricultura. Entonces no hay liquidez, no se puede dar cadena de valor, y algo que busca mucho la industria alimentaria, que es la garantía de que habrá mercancía, una garantía de flujos. Estos tres elementos que solucionarían todo lo que reivindican, o al menos el 90%, hombre, no sé si lo del lobo lo solucionarían, no lo creo, pero el 90% de lo demás sí quedaría resuelto si se interviniera, si se organizaran mercados. ¿Por qué? Solo hay dos elementos que se han organizado de esta manera y han conseguido resolver sus problemas, que es la industria cárnica en Lleida, la industria del cerdo es muy eficiente, han construido un mercado organizado, y en Mercabarra han hecho experimentos con la alcachofa de un mercado organizado, que lo que ha conseguido es no solo incrementar la venta de alcachofas en un 15%, sino que todo sea en base a producción local, y que por tanto las importaciones de ese producto, de esta hortaliza, hayan caído radicalmente en el área de Barcelona. Es decir, ¿los sindicatos deberían reclamar y deberían sentarse con el gobierno a ver cómo se pueden organizar mercados agrícolas entendidos prácticamente como una bolsa de valores? Porque si se diera ese paso, se solucionarían buena parte de las reivindicaciones que ahora mismo tiene el campo en España. Yo creo que, como tú decías, es una reivindicación, un malestar muy político. Yo creo que llevamos ya unos cuantos años en el que la gente que trabaja en el campo mayoritariamente, no solo los agricultores, y evidentemente no todos, pero la gente que trabaja en el campo se siente maltratada o siente que juega un papel secundario respecto de las perspectivas económicas del país. Y yo creo que es ese malestar que después se concreta en cientos de cosas. Por ejemplo, tú decías lo del lobo. Bueno, pero lo del lobo provocó unas protestas porque el problema es que se les comen las ovejas o las matan, mejor dicho. Y cada oveja cuesta un riñón o vacas. Y entonces, ese idealismo de que hay que cuidar el lobo, hay que proteger todas las especies, oiga, bien usted, sí, pero probablemente, pero hay algunas especies que no podemos regresar a la situación en la que estábamos porque es que entonces tenemos un problema con los ganaderos, tenemos un problema, es decir, por lo tanto, o nos ponemos de acuerdo o vamos a tener un problema gordo. Es decir, por lo tanto, hay la sensación, los agricultores, de que toda la política que se ha estado haciendo últimamente se ha estado haciendo un poco a sus espaldas. Hay que hacer el sostenible, por lo tanto, creo que había una lista de 50 productos químicos que se iban a prohibir inmediatamente, que la Comisión lo ha parado, porque caminamos hacia una economía mucho más verde, mucho más sostenible. Vale, de acuerdo, pero es que a estos señores eso que usted está haciendo les supone perder competencia respecto de otros mercados que usted no regula, perder respecto a los valencianos, que en economía digital de la Comunidad Valenciana han estado repitiéndolo tal. Bien como entran, campando por sus respetos, las naranjas sudafricanas, que son más baratas por razones obvias y que además no tienen los controles de productos sanitarios que existen en España. O sea, los agricultores españoles, y supongo los franceses y los alemanes, no pueden, no pueden trabajar con los productos con los que sus competidores están trabajando, o una mayoría de productos. Claro, pero lo que no cuentan los agricultores valencianos es que no están organizados para hacer frente a esa competencia. Siguen trabajando con lonjas todavía en Valencia, y Valencia es un territorio que conozco muy bien. Siguen trabajando todavía con lonjas. Es decir, mientras tú tienes los campos de naranjas repletos y pendientes de cosecha, te pueden estar entrando barcos de Valencia con las naranjas sudafricanas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la industria transformadora en Sudáfrica sí que encuentra una garantía de flujo de mercancía, mientras que Valencia, por falta de coordinación, los propios productores locales no son capaces de ofrecer esas garantías a sus clientes. Es decir, esencialmente, a las grandes empresas que transforman esa naranja en zumo a granel para venderlo en los tetrabrix en los supermercados, por ejemplo. Yo creo que hay que juntar cosas incluso muy diferentes. Por ejemplo, los cerealistas, que no tenían tanto ese problema, también no tenían tanto ese problema, se han encontrado que a partir de la guerra de Ucrania entra el grano de Ucrania sin apenas aranceles, o sin aranceles en Europea, y su producto se hunde de precio. Se hunde de precio. Entonces, ¿eso el gobierno no lo vio? Creo que el gobierno está en otras cosas, pero debería haberlo visto. ¿Y qué hacemos con los cerealistas españoles? Porque se les va a hundir el producto. Es que esencialmente son los más dañados. Y luego hay también, dentro de la peculiaridad española, buena parte, respecto a los franceses y a los alemanes, por ejemplo, e incluso a los belgas, los que están ahora en la calle, en las calles de Barcelona, de Madrid y de Valencia, no son dueños de las tierras. Trabajan tierras que no son suyas. Entonces, están todavía más expuestos a lo que comentabas, que se legisle a sus espaldas. Están muy expuestos al incremento de precios de las materias primas, los pesticidas y todas estas cuestiones. Claro, sí, es verdad, el gobierno, y Vox ya hace dos años, que está gestionando algunas consejerías de agricultura. Es decir, capto, puede que leyera muy bien el problema, pero a la hora de gestionarlo, pues ha sido bastante, bastante deficiente, ¿no? Pero, no solo hace falta apoyo político, que desde luego es necesario, pero también hace falta eficiencia en los mercados agrícolas españoles. ¿Por qué? Porque las cifras nos lo dicen. Los más ineficientes son los que padecen más las importaciones desde otros países. Los más eficientes tienen controladas las importaciones. Pero hay precios contra los que no, contra los que no pueden competir ahora mismo. Esta situación, por ejemplo, toda la verdura que viene de Marruecos, con unas exigencias muy por debajo de lo que Europa exige a todos sus socios, a unos precios de risa, porque es que le cuesta muchísimo menos, y ante eso, ahí, veo yo, poca solución. No, la solución efectivamente ahí es el apoyo político. Exíjame usted a la mercancía que importa las mismas garantías que me está exigiendo usted aquí dentro. La primera reivindicación que tengo aquí del programa del campo español, rebajar las exigencias de la nueva PAC agroambiental impuesta, lo cual reduce drásticamente las producciones y en algunos casos son imposibles de llevar a cabo. Es decir, oiga, está muy bien la política medioambiental y seguramente todos estaremos de acuerdo y tenemos un problema de calentamiento global, obviamente, pero tendremos que ir todos juntos de forma que los perjuicios sobre partes de la población sean lo menor posible, los menores posibles. Lo que no podremos es que esté diseñar una política de avance meramente casi numérica o burocrática, ¿no? Y este año reducimos el 25% las emisiones en el campo y este año había un agricultor que expresaba me imponen un cuaderno digital pues no tengo cobertura, ¿me entiendes? Voy a tener un cuaderno digital. Bueno, pero tengo que hacer un cuaderno digital, es decir, bueno, primero me trae usted la red, me trae la cobertura. Tenemos todas esas situaciones de risa, Bueno, pero cuando tú impones por pura ideología que está muy bien, oiga, vamos a avanzar, señores que probablemente como dicen los agricultores en su puñetera vida han pisado un campo, es decir, te cuentas con que, oiga, es que usted está poniendo un objetivo, una agenda que es que es irrealizable o si la realiza nos vamos al garete todos, y claro, si nos vamos a ir todos al garete y yo salgo a la calle. Y sobre todo que vamos a tener que depende de otros para alimentarlo, que no va a ser suficiente. Es que ese es el problema de si en política se pierde de fondo que comemos gracias a ellos. Se está perdiendo de vista esa realidad de fondo, quería decir. Pero de todas maneras, yo al autor de la lista esa que estás leyendo, Juan, le preguntaría, muy bien con el PAC, lo que queramos, es revisable, es mejorable, pero por qué más de la mitad del PAC se destina a inversiones, por qué no se ejecutan esas inversiones. Pero si eso, se lo preguntaría al autor de esa lista, porque evidentemente necesitan cofinanciación y no quieren pasar por ahí. Bueno, a lo mejor sí que quieren pasar y el sistema bancario no está por confinanciar determinados proyectos, o sea, yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que sí que me parece obvio es que en el campo existe un malestar porque se sienten desplazados con el protagonismo que tienen de la política española y europea durante los últimos años. Y además, en muchos casos se les culpabiliza, se les culpabiliza, ya, se les culpabiliza si exigen que se maten lobos porque van contra la regeneración de las especies, se les culpabiliza, se les culpabiliza y ellos, pues en estos momentos, unos serán más propietarios, otros serán menos han explotado. No estoy de acuerdo, de paso, aprovecho con que eso tenga que generar violencia y tampoco estoy de acuerdo con que se ocupen las ciudades, no estoy de acuerdo. Yo creo que en el mundo actual existen suficientes plataformas, evidentemente, quizás no tan efectivas como bloquear una ciudad, un aeropuerto, no tan efectivas, por supuesto, pero existen suficientes plataformas para dar a conocer tus problemas, tus necesidades y tus posibles soluciones o propuestas para que eso cambie. Y no estoy, no ya nada de acuerdo, sino que condeno enérgicamente actos vandálicos de intentar volcar un coche patrulla, de agredir con piedras y tal. Nunca, en ninguna circunstancia, se puede justificar eso. Tampoco me gusta las movilizaciones que perjudican a otros ciudadanos y lo hemos comentado varias veces, pero hay que atender, hay que, hay un malestar ahí, hay que dejarse de etiquetas absurdas que no conducen a nada y hay que poner soluciones, sean, organizar mejor, sea lo que sea, pero la política agraria no puede ser diseñar en un papel casi como un Excel, pues este año elimino 50, al año que viene otros 25 y así en la Agenda 2030 al final ya no me quedan productos tóxicos. Oiga, no, porque detrás de eso hay personas, hay producciones, hay empresas, hay empleados, etcétera, etcétera. No es lo que dice que el malestar es lo que apuntaba, que han tomado todas las medidas sin tenerlo en cuenta, sin participar ellos en esa elaboración, se la han autoimpuesto y se han encontrado pues con que no, no podían, no podían asumirlas, ¿no? Y a la hora de las soluciones que ya sabemos que es muy complicado, pero yo echo un poco de menos esa coordinación porque las soluciones tienen que venir de Europa, tienen que venir del gobierno central y de las comunidades autónomas también que también tienen competencia en esta materia, ¿por qué no se coordinan? ¿por qué no empiezan ya a trabajar en conjunto para buscar una solución? Venga, vamos a seguir con Europa pero en esta ocasión con otra ocupación que ha tenido el Parlamento Europeo esta semana, no sé si lo de la agricultura, supongo que sí, que también les ha ocupado como es... Eso es más de la comisión, lo de la agricultura, lo de la agricultura es más de la comisión, efectivamente, bueno, el Parlamento Europeo también tendrá algo que decir porque al final las leyes... Claro, cuando les introduzcan una ley tendrá que pasar por ahí, pero es que es lo que decía Alejandro, es que no se mueven, es decir, es que no se mueven. Yo creo que además el Parlamento Europeo tiene un poco los vicios también de la disciplina de voto, los vicios del Parlamento Español y eso hace que muchas veces no tenga ningún tipo de protagonismo porque no esperas en el Parlamento, que además me parece que son 500 y pico eurodiputados, no esperan más que ver... 580 y algo. Más que repetir los... Con cuatro ya los solucionan, cuatro no hay más formaciones políticas, pero con ocho, con diez ya, ellos reunidos en una sala de un hotel, ya harían el mismo efecto casi que en el Parlamento Europeo. Pero en fin, Parlamento Europeo con una declaración muy contundente, me ha llamado la atención, que se vieron obligados a votar a favor los socialistas españoles, para no quedar desmarcados en Europa, a favor de que se investigue con profundidad y decir, alevosía, las relaciones de determinadas formaciones políticas con los servicios secretos rusos. Y no se nombraba específicamente, aunque sí que en el documento si no estoy equivocado, se habla de secesionistas catalanes y otros, aunque no se nombraba específicamente al eurodiputado Carlos Pulsemon, pero yo creo que sin ser definitiva, es una declaración, es una resolución que dificulta un poquito más la situación del señor Pulsemon y en paralelo lógicamente la de Sánchez. Ya veremos, ya veremos hasta dónde. Sí, es verdad que tiene mucha trascendencia esta resolución aprobada por el Parlamento Europeo y que como bien dice tuvo que contar con el apoyo socialista porque si no iban a votar con la extrema de sacapollas a Putin, entonces iba a quedar completamente retratado, pero no lo hicieron con mucho entusiasmo. Pero no le salía del alma. No le salía del alma, de hecho, la enmienda presentada y la que ya citaban directamente a Pulsemon, esa, votaron en contra y ha habido un gran debate dentro del grupo socialista por esta cuestión. Pero fíjate, una vez aprobado esto y que empiece las investigaciones, yo a la primera persona que citaba para hablar es a Gabriel Rufián porque fue uno de los primeros que denunció públicamente los vínculos de Junts con Rusia. Creo recordar en el Congreso cuando apareció y dijo que iban por Europa creyéndose James Bond y entrevistándose con la gente menos apropiada, con gente peligrosa, entre comillas, y decía que me contengo, no quiero seguir hablando de esto, ahora es el momento que explique toda la información que tiene respecto a estas relaciones de Junts con Putin. De todas maneras, estoy siguiendo atentamente una iniciativa porque hay una iniciativa para llamar a Carlos Puigdemont del Parlamento Europeo a la Comisión de Conducta, que la cosa no ha acabado. Pero es verdad, es que Gabriel Rufián tiene alguna ocasión, bueno, Gabriel Rufián y todos los que han ido señalando desde Esquerra Republicana, porque no han sido los únicos desde el 2019 en adelante, las relaciones o presuntas relaciones entre Junts per Catalunya y el espionaje ruso. Y van saliendo elementos, esta semana había un elemento también importante, sustancialmente importante, que es una investigación periodística que señala que hackers violorrusos apoyaron a Sonami Democratic desde Pisos Francos en Girona, esta es una investigación del Confidencial que debería también ponerse sobre la mesa. Es decir, hay demasiados elementos sobre la mesa como para que Sánchez pase que lo hará, o sea, no me cabe ninguna menor duda que lo hará por encima de todo esto como sin despeinarse. Lo va a hacer, pero es que hay muchísimos elementos. El de más calidad también para esta semana es el dictamen de la Junta de Fiscales en el que 12 fiscales de todo tipo de ideología han dado la razón al juez en los vínculos diciendo que se podía imputar por delitos de terrorismo. Y además es que fue primero la Junta de Fiscales y luego la votación en el Parlamento Europeo. No es buena la semana que lleva Sánchez en este sentido, pero le va a dar igual. Va a hacer lo que tenga que hacer para que finalmente le dé el ok a la amnistía y a la legislatura. Siempre se puede hacer eso, pero cada vez le es más difícil contentar y explicarlo, porque ya no solo, ya no estamos discutiendo si la amnistía es constitucional o no. Ya no estamos discutiendo. Ya estamos en una siguiente pantalla. Ya estamos discutiendo pero ¿y a quién va a amnistiar usted? A un hombre que está señalado en Europa por sus vínculos con alguien que está atacando un país como Ucrania que tiene el apoyo de la Unión Europea. O sea, ya no es si usted puede hacer la amnistía, si no, a ver de qué forma. No, es que ¿a quién va a amnistiar usted? ¿A quién va a amnistiar usted? Y eso es lo que le va a costar muy difícil explicar. Podrá hacerlo pero tendrá que dar explicaciones ya no aquí, también en Europa. Oiga, usted está amnistiando y librando porque además en la amnistía va a ir el delito de traición porque si no se puede encontrar por un segundo con que viene España amnistiado por el delito de terrorismo, por el delito de malversación pero por el de traición no está en el acuerdo, no está en el BOE. Y ese es un delito que además lo pueden es un delito evidentemente penal. Yo creo que lo va a tener más complicado, lo va a tener más complicado, va a tener van a hacer malabarismos evidentemente el Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado, una de las cosas más terribles que están pasando con esta legislatura es esa colonialización de las instituciones por el poder político que no se respeta nada. El Fiscal General del Estado que debía tener autonomía es un hombre que trabaja al dictado de Pedro Sánchez, al dictado, diga el Fiscal General o eso es al menos lo que parece. El episodio de la reunión con el Fiscal del Sala que había calificado de terrorismo el tema de Pulsemont y que en 48 horas después de un fin de semana ha cambiado de opinión es de película gore. Es de película gore. Yo creo que lo va a tener muy complicado. ¿Lo hará? No lo sé. ¿Lo hará a qué coste? Brutal. Para la democracia española. No digo que en esta semana complicada para Sánchez que comentaba Ismael hay que añadir también la visita a España a la presencia de los miembros de la Comisión de Venecia que está formada por miembros de 60 países expertos en derecho constitucional y que van a elaborar también un informe sobre esta amnistía y lo más curioso es que la mesa del Congreso liberó al letrado mayor a Fernando Galindo al que nombró Sánchez para que diera el visto bueno a la ley y que pudiera introducirse en el Congreso a reunirse con ellos. una ley impecable como la califica Bolaño desde el punto de vista constitucional perfecta que miedo tiene el letrado mayor del Congreso a reunirse con la Comisión de Venecia y explicar los motivos por los que dio el visto bueno a su entrada en el Congreso. el refrán ese de que acusate un petita cuando te estás defendiendo de algo y no ir es defenderte pero si es constitucional al contrario tiene usted una plataforma perfecta para convencer a Europa de que lo que usted ha sido es correcto no vayas hombre el letrado mayor de las cortes y con Sánchez uno tiene la sensación también de que el partido nunca se acaba porque después de lo que han manifestado los fiscales del Supremo de 15 12 a favor no ahora un informe de la teniente fiscal del Supremo que tendrá la última que es claro que la nombró el fiscal general del estado que ahora tiene entonces siempre busca prórroga en todos los partidos aunque vaya perdiendo 10 a 0 llevamos ya 6 años de Sánchez que son suficientes para darnos cuenta de que es un profesional de esto entonces lo que sí Juan estoy de acuerdo contigo es que cada vez lo tiene más difícil pero es que es un profesional de esto va a pasar por encima y con toda la desfachatez porque fijaos que hasta ahora todos los cambios sustanciales cada vez que ha manoseado las leyes las ha manoseado siempre en el contexto de discurso de que es para acercarnos al contexto europeo hombre eso ahora no lo puede decir es decir tiene un argumento menos pero algo encontrará porque es un profesional de esto para hacer lo que tenga que hacer y pasar y seguir adelante eternizando el partido o simplemente cerrándolo yéndose a otra cosa o aprovechándolo de Eurovisión o lo que toque en ese momento pero bueno es que es un profesional una de las cosas que decepciona en general de esta izquierda que tenemos hoy en día yo creo que además no tiene nada que ver con la izquierda de antes con la que podías estar de acuerdo o no de acuerdo pero tiene unos comportamientos o al menos abanderaba unos comportamientos profundamente éticos de principios y yo creo que una de las razones que una de las cosas que más decepciona de la izquierda actual es esa doble moral esa moral de conveniencia ahora que se utiliza tanto esta palabra veía hoy unas declaraciones de la número 2 de sumar y actual candidata gallega gallega al parlamento de Galicia en las elecciones que van a tener lugar el 18 de febrero en el que le preguntaba más o menos he leído el titular y poco más y le decían señor Alois que tiene usted que decir de las críticas que ha hecho el señor Pablo Iglesias críticas que ha hecho a su formación humana y entonces la respuesta de Marta Alois no es como cabría esperar bueno el señor Pablo Iglesias le dice que no ha habido democracia en estas listas o dice que en nuestro programa o dice lo que sea yo estoy en desacuerdo por esto y por esto que era lo que tú esperabas no la respuesta de Marta Alois cuando le dice oiga ¿qué opina usted de las críticas que ha hecho el señor? le dice el señor Pablo Iglesias dice el machismo forma parte del ecosistema político mediático ¿Pablo Iglesias es machista? no me lo puedo no me cabe ninguna duda pero bueno no no pero como su mujer ministra de igualdad la calle no me cabe ninguna duda de que Pablo Iglesias es machista no no perdona ¿cómo que no? sumar podemos pero bueno si eso es el mayor insulto casi que le puedes decir a un dirigente ¿no? y tú has estado conviviendo con alguien que representa el machismo político ideológico mediático del ecosistema político mediático y no lo has denunciado antes solo cuando se mete contigo ¿es machista o no es machista el señor Pablo Iglesias? ese momento probablemente ni si no sino todo lo contrario pero no pero yo no voy a yo no voy a entrar es que me es absolutamente igual el macho alfa enviando detrás de la columna del congreso a su exnovia hombre pero mira me es igual de verdad que no que sea lo que le dé la gana el señor Pablo Iglesias mientras no cometa delito pues que sea lo que le dé la gana y me parecerá muy bien por favor dejen las etiquetas demuestren que conocen más de 10 palabras del vocabulario español que es muy rico y entren al debate político por respeto no ya entre ustedes sino por respeto a nosotros a los que en algún momento tendremos que votar por respeto denos argumentos dejen simplemente de insultarse de catalogarse de etiquetarse de ser tan simples por Dios utilicen las neuronas utilicen que es bueno hay quien dice incluso que previene el Alzheimer cuando eres mayor se utilicen las neuronas por Dios la respuesta a las críticas de Pablo Iglesias es que el machismo forma parte del ecosistema político-mediático por Dios por el amor de Dios que simplifican todo si criticas a Sánchez facha si criticas a Sumaro es una vida machista que de ahí no sale no hay ningún argumento que pongan encima sobre la mesa al menos en las cloacas se han sacado al catolicismo porque después de la la visita el bono que tiene Yolanda Díaz con el Papa al menos no podrán sacar a las cloacas Catalefi bueno yo creo que Nico Esperal ha ido tantas veces a ver al Papa no, no, no nadie dos veces en dos años ni la vicepresidenta Santa María fue cuando era vicepresidenta a ver tantas veces al Papa hay una hipótesis un poquitín conspiranoica como estas cosas que supongo que absolutamente indemostrable pero bueno a título insisto por delante y por detrás lo pongo a título de anécdota de chascarrillo sin ningún tipo probablemente de fundamento dicen que el movimiento peronista con quien sumar tiene Yolanda Díaz tiene tan buenas relaciones tiene algo que ver con la recepción que el Papa ha dado a esta mujer que no es ni presidenta o sea ya a un presidente le cuesta llegar y tener una audiencia con el Papa imaginaos esta persona que es simplemente vicepresidenta y que ha sido recibida dos veces en dos años No es la vicepresidenta uno es la vicepresidenta dos o tres me parece dos Bueno Ismael ha dicho que no volví a la plaza si no le dejábamos hablar de zorra si no le dejábamos hablar de zorra y por lo tanto es un pláyate pero en tres minutos no hemos salido del chascarrillo No creo que queréis saber del zorra la polémica absurda de la canción Es que es muy absurda pero fijaos el nivel del debate pues vamos a aspectos económicos esta semana hemos contado 12 millones de nóminas por debajo de lo que la OCDE considera precario 12 millones de nóminas En España En España La OCDE también nos ha confirmado este año esta semana que el país con más paro juvenil de toda la organización es España Y precisamente los más afectados por estos datos es decir por salarios precarios o por paro juvenil son los que se enzarzan ahora en un debate absolutamente artificial que por otro lado que demuestra es un gran desconocimiento musical sobre el zorra y sobre estas cosas también alentados por Pedro Sánchez con su famosa intervención el lunes diciendo que preferirían el Caral Sol las tafarreras le tuvo que recordar que el Caral Sol oiga pues quizá no no participa no toca no procede y ese es el nivel del debate a todo esto sobre la canción hombre a mí me parece una primero una soez o sea es una canción muy soez luego no ha inventado nada es decir todo lo que hay en ese escenario ya está inventado por Madonna en su día por Monica Naranjo en su día por Corona en su día por Lady Gaga en su día por Astrid en su día podemos seguir ¿qué más? por todas las folclóricas en su día es decir por Merit Brooks en su día que fue la primera en poner la palabra bitch zorra en una canción en primera persona no sé es que no veo ni la originalidad artística ni la originalidad escénica tampoco por ningún lado entonces hombre que esto de pronto pase a ser línea número uno o concepto número uno a defender contra los ataques de lo que se ha dado a llamar por la fachasfera me parece un poco extraño ¿no? y la prueba está en que es mucho más divertida y mérito y tiene más mérito como canción la versión parodia que han sacado los del Polonia llama adaptando el zorra al facha pero bueno yo tengo que reconocer que en mi perfil friki me gusta Eurovisión yo me divierto con la puesta en escena con la propuesta que tienen los diferentes países pero paso mi clave me acerco desde ese punto de vista y veo que bueno que es una canción que no creo que los autores a la hora de escribirla estuvieran pensando en hacer el himno del feminismo o la canción protesta sino que estaba buscando una línea comercial pegadiza con un estribillo y apoyada desde el pensamiento dominante claro es que el único mérito de Nebulosa es precisamente eso haber hecho una canción que cuadra los puntos del marketing los cuatro que pudiera envueltas en las falsas banderas de reivindicación LGTBI y de feminista pero es el único mérito que tienen que ahora que no es poco mérito claro pero digo ya profundizar en la letra como si eso fuera de una intelectualidad superior que tuviéramos que analizar frase a frase que no creo que ha sido todo mucho más simple bueno hacemos esto pero con una canción aquí aprovechando el momento pero no como que piense Sánchez que esto es ya el que hay que colgarlo en la pared ese texto y que no lo tenemos que aprender de memoria creo que eso es y yo cuando se mete el debate político aquí pues lo contamina todo ya pasó hace dos años también con Rigoberta Bandini no hace dos años cuando la la historia esa de la canción de porque le dan miedo nuestras tetas y tal que también empezaron ahí a entrar en avalanche y al final pues convirtieron esto no sé yo creo que Eurovisión tiene que ser otra cosa y la mayoría de los países pues lo presentan en plan desenfadado y no en convertir esto una plataforma reivindicativa que ya tenemos bastante el resto del año para encima una fiesta de la música lo conviertan también todo lo aprovechan para generar ese muro o echar una paletada más ese muro que dice que quiere construir gracias Alejandro Ramírez y gracias a Ismael García a vosotros y gracias por supuesto a Manuel Hernández a Gina y a todos ustedes por supuesto los esperamos aquí en esta plaza siempre abierta hasta pronto